El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Juan Carlos Dugarte, sostuvo que el sistema de prórroga del pasaporte será muy sencillo. Nosotros en este momento hemos planteado una solución que también está ligada a lo que es el ahorro, el ahorro, que es la prórroga del pasaporte. Es una solución que nosotros nos planteamos, venimos estudiando desde hace algo más de un año. La planteamos y el presidente la aprobó, salió en decreto ya lo que es la prórroga del pasaporte y ya próximamente, creo que a partir del 1 de noviembre, se va a implementar esta medida.